Hola, soy Karina Arámbula y regresamos a las Reves en Red de la Semana. Las estadísticas al día de hoy en México son 6.857 casos confirmados y 550 muertes en esta pandemia. A regresar a clases de actividades laborales. Nos hackean Facebook y perdemos el fanpage por tres días. Siguen los insultos y maltratos al sector salud, ya proponen medidas. La Liga MX arrancó, pero es de manera virtual. El mundo se acaba y los OVNIs se dejan ver de acuerdo a la NASA. A regresar a clases de actividades laborales. El presidente dijo que de seguir acatando las medidas de sana distancia y resguardo en los municipios en donde no hay una intensidad alta de contagios, se podría regresar a las clases el 17 de mayo. En tanto, en las ciudades en donde hay más casos, se podría regresar a la normalidad hasta el mes de junio. Sin embargo, precisó que esto es lo estimado siempre y cuando la población siga cooperando con las recomendaciones. En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes. El regreso a clases, de acuerdo a esto, se está proponiendo que sería el 17 de mayo en los municipios en donde no hay casos de coronavirus. Desde luego y solo si tenemos la disciplina que hasta ahora se ha observado. El 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad con la única limitación de que los adultos mayores aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, hipertensión, tienen que seguirse cuidando. En el resto del país, incluye las grandes ciudades que son las más afectadas y el reinicio de la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del 1 de junio, siempre y cuando sigamos cumpliendo con las medidas. Nos hackean Facebook y perdemos el fanpage por 3 días El pasado 10 de abril, nuestro equipo de redacción y redes sociales sufrió un ataque por phishing y hackeo a nuestra cuenta de Facebook, inhabilitando y borrando todo el historial de noticias hasta el 2017. El phishing es una forma de robo de identidad mediante un archivo fantasma que lo aceptas mediante imágenes o archivos PDF. Toma tus datos y los envía a un servidor, de esta manera se vulnera tu información y tus cuentas. Esta fue la forma en que nos hackearon, pero pudimos resolverlo y aquí estamos de nuevo. Nos queda decirles que tomen sus precauciones, no acepten invitaciones de nadie, que no ubiquen o conozcan y no abran imágenes o PDFs si no están 100% seguros y además usen antivirus originales o licenciados. Siguen los insultos y maltratos al sector salud. Ya proponen medidas. El personal médico sigue sufriendo de acoso, insultos verbales e incluso físicos en diferentes localidades del país. Desde racismo hasta golpes en transporte público a médicos, enfermeras y personal de salud. Estos héroes sin capa hacen su trabajo con la finalidad de conservar nuestra salud arriesgándola de ellos. Lo mínimo que podemos hacer es entender los riesgos que ellos conllevan, respetarlos y apoyarlos. Para esto, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados busca castigar hasta con 10 años de cárcel y una multa de 173 mil pesos a quien afecte la integridad física, mental o emocional del personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud o a quien dañe sus instalaciones públicas o privadas. La diputada federal Lorena del Socorro Jiménez Andrade presentó la iniciativa y explicó que será un agravante si los hechos ocurren en el contexto de un desastre natural o emergencia sanitaria. La Liga MX arrancó, pero es de manera virtual. Para todos los apasionados del fútbol, ya arrancó la Liga de Fútbol, pero en el juego de FIFA 20. La E-Liga MX es una competencia con todos los equipos profesionales de la Liga MX, donde compiten en encuentros virtuales en el juego FIFA 20, donde se juegan dos tiempos de 15 minutos. Cada equipo es controlado por uno de los tres futbolistas profesionales que militan en el equipo principal, dándose el encuentro entre equipos. Los partidos están siendo televisados por TV Azteca y Televisa, deportes en TV abierta y plataformas digitales. La emoción es un punto que se ha dejado ver en los encuentros y más si las narraciones las enmarcan, ya que los narradores son los que acostumbramos escuchar en las transmisiones de sus contrapartes reales. Ya estamos en la jornada 2 y los mercadores que más destacan son la victoria de la América ante Tigres 3 a 1 y la goliza que le dieron a las chivas por parte del Pachuca 7 a 1. ¿Y tú, ya disfrutas de la E-Liga MX? La Estación Espacial capta una supuesta flota de ovnis. Para las personas que esperaban que Abril llegara con todo y naves espaciales, la Estación Espacial Internacional registró un par de imágenes de lo que parecen ser ovnis, catalogados como objetos voladores no identificados, la NASA compartió un video de la cámara que orbita la Tierra y que deja un gran espacio a la reflexión. Los hechos se registraron durante la emisión en directo de la EEI. Ahí los especialistas se percataron que había un par de cuerpos moviéndose en un lugar indeterminado sobre el planeta. Y de acuerdo con las imágenes se puede ver cientos de luces que permanecen en una formación y después se desplazan con dirección a la Tierra. Fue el especialista Gordon McKenna quien detectó los extraños ovnis desplazándose el pasado 2 de abril en la grabación de la Estación Espacial Internacional. Sobre estas imágenes se han lanzado varias teorías. Una de ellas es que se trata de flotas espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Otros tienen la certeza de que se trata de verdaderos objetos voladores de otra galaxia. Pero también hay personas que explican esta manifestación como satélites, tormentas eléctricas o efectos de luces terrestres. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá.